¡Euforia! Llevo el momento de sentir que tú estás aquí Cuando tocas mi piel me haces enloquecer Respira y siente la gente A nuestro alrededor Tu cuerpo junto al mío Cada vez me acercar Siento la sangre para pintar El corazón me ordena ¡Eh, eh, eh! ¡Euforia! De aquí es enloquecer ¡Euforia! Es la euforia, se siente bien Llegate junto a mí Hazme enloquecer No te vas a arrepentir La euforia se siente bien ¡La, la, 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 Euphoria Escucha Eso es un homenaje Euphoria De aquí hace enloquecer Euphoria Esa euphoria se siente bien Vente junto a mi Hazme enloquecer No te vas a arrepentir Euphoria se siente bien La 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 Esa euphoria La 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 Euphoria ¡Vámonos! ¡Ja! Euphoria ¡Vaya! Euphoria ¡Ha! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!